Se ha olvidado que eras tú mi perdición Se ha olvidado y yo no sé por qué De que vuelen mal y cosas me dan ficación Y se olvidó de mí, se olvidó de mí Se ha olvidado de los dos He olvidado que la vida va pasando He olvidado que tu tiempo y mis engaños se abrazaron una vez He olvidado que ahora no se lo he olvidado de ti He olvidado que tu tiempo y mis engaños se abrazaron una vez